Bien, entonces bienvenidos a todos a la práctica número 5 del curso de Morfometría Geométrica, la penúltima práctica del curso. Hemos llegado de forma muy rápida a la penúltima práctica. Ya no me doy cuenta cómo han pasado seis semanas de que partió el curso. Les voy a pedir entonces que abran todos MorfoJ. Hoy vamos a ver Ecomorfología, Integración y Modularidad. Vamos a partir con un ejemplo básico de modularidad con una ala 3D y luego vamos a hacer un análisis de Ecomorfología con un PLS en dos bloques con un archivo 3D. Vamos a ir a crear nuevo proyecto, Create New Project. Ya todos tenemos abierto el MorfoJ y vamos a ir al material que tenemos de la práctica 5. Entonces, como van a ser dos ejemplos, los que vamos a ver hoy, el primer ejemplo va a ser de integración y modularidad. Ah, no, pero esto va a ser el nombre del proyecto. Esto es práctica 5. Práctica 5. La primera parte entonces es con 2D y la segunda parte con 3D. Por lo tanto, mantengo 2D. El nombre de mi dataset va a ser Integración y Modularidad. Y voy a marcar texto y voy a buscar el dataset de la práctica entonces. Espero que todos tengan ese dataset. Yo lo tengo en la carpeta del Congreso. Curso. Práctica. Y vamos a abrir el archivo que se llama Dataset Ejemplo Diabrótica WING. ¿Ya? Dataset Ejemplo Diabrótica WING. Marcamos el dataset y Create. Fijarse que esté en texto, fijarse que esté en 2D. Nada de Object Symmetry. Ya eso lo vimos en la clase pasada. Y crear dataset. Me dice, ya, sí, se abrió. Tenemos tantas líneas. Voy a Project Tree. Entonces, con este dataset, que es un dataset de unas alas de un escarabajo. Ya las alas membranosas de un escarabajo. Lo que hicimos fue evaluar, esto es parte de un dataset, ya, desde evaluar modularidad de la parte anterior y posterior de estas alas de un escarabajo. Entonces, para que se den cuenta de que esto es relativamente fácil y simple, vamos a, primero, hacer el análisis, ya que ustedes ya de memoria deben saber, ya siendo esta la sexta semana del curso. Vamos a hacer Procrust Test, ya. Preliminar, New Procrust Test Fit. Y Procrust Test Fit. Tenemos Procrust Test en el ala. Volvemos a Project Tree. Ya tenemos nuestro dataset con Procrust Test y tenemos que hacer otro análisis más. Yo podría agregar clasificadores. Sé que tuviera la intención de hacer un análisis más allá, de PCA, etc. Sí lo vamos a hacer, ya, para simplemente dar una mirada a este dataset, pero la parte principal de la clase de hoy es, son ejemplos simplemente de integración y ecoporfología. Sin embargo, voy a darle una mirada, entonces voy a ir a Extract New Classified from ID, ya, Preliminar, Extract New Classified from ID. Y si se fijan, tiene un nombre con números, ya, en este caso, los primeros dos números, 05, 02, 06, 10, y así sucesivamente, esto es una parte del dataset, es la localidad de estos, ya, de estas alas. Entonces vamos a poner localidad, y va a ser 1 y 2, que son las primeras dos letras, el carácter 1 y el carácter 2. Y vamos a dar Ejecutar, y ya tenemos la localidad de nuestros individuos. Y voy a poner uno más. Entonces, si se fijan, voy a ir nuevamente a Preliminar, Extract New Classified, y voy a poner, me parece que el tercero, déjame ver si estoy, ya, después del guión hay un número, que es 1, 1, 1, después tiene 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, eso es sexo, ya, que es el que viene después del subguión, entonces voy a poner, ya, contar, 1, 2, 3, 4, el guión es el número 5, por lo tanto el que viene es el número 6, entonces sexo sería 6, los de localidad son 1 y 2. Bien, entonces, vamos a poner, 6. Y ya tengo, entonces, localidad y sexo. Y, teniendo los clasificadores, ahora voy a hacer una matriz de covarianza, ya, como ya lo habíamos visto y lo vimos en las clases. Preliminar, generar matriz de covarianza, Generate Covarianza Matrix. Tengo el dataset que es el único que tenemos, y vamos a hacer nuestra matriz de covarianza seleccionando los productos de coordinate, Ejecutar. Entonces, como ya les comenté, la matriz de covarianza lo que hace es ordenar, ya, los dataset provienes de el análisis de procrustes. Entonces, luego, teniendo ese, ya, esa matriz de covarianza, yo puedo hacer partes de los, ya, análisis multivariados que estamos interesados en hacer. Vamos a hacer una simple PCA, para que recuerden que se puede hacer. Un simple PCA es simplemente marcando la matriz, y a Variation, Principal Component Analysis. Entonces, Variation, Principal Component Analysis, y tenemos nuestro PCA. Si nos fijamos, ya, la variación es poquita. Está en el 23% el componente 1, no es mucho. Por lo tanto, esto me podría indicar de que antes, sin ver los PC Scores, antes, si ves la proyección del PCA, al ver poca variación en esto, me podría indicar que quizás, probablemente, la variación que tienen estos individuos poblacionalmente, y sexo, sea poquita. Voy al PC, y efectivamente, miren, esto es casi como un componente asimétrico, ya, no se ve nada de variación. Por lo tanto, estos individuos probablemente no tienen una diferenciación al área de lo que estamos buscando. Entonces, eso lo hace, igual, interesante, en que diferentes poblaciones, ya, no están tan diferenciadas por el ala blanda del escarabajo. Entonces, yo puedo marcar color por localidades, y ahí puedo, ustedes, poner el color que ustedes quieran. Yo ese azul, le voy a poner un negro. Quieren que ir a marcar el color, y después, Use Color. Y si se fijan, ya, no tengo mucha variación. En realidad, no tengo nada de variación. Tengo algo, algo, de algunos individuos que están por fuera, que podría, quizás, si yo hago un CBA, sacar afuera el rojo y el verde, probablemente saldrían, saldrían, si se fijan, acá, tienen más variación. Entonces, podrían salir fuera en el CBA por localidades. Pero, en general, la varianza no es alta en esto, vía a poblaciones. Y probablemente vía a sexo tampoco. Entonces, yo puedo colorear por sexo también. Ya. Tenemos también, le puse, simplemente puse clic derecho a color, y esta vez cambié a sexo. Perdón. Tampoco. Entonces, ya, ok. En realidad, no estoy interesado en esto. Estoy interesado en otra pregunta, que tiene que ver con integración y modularidad. Pero, al ver también que los agent values están bastante repartidos, algo podría haber en términos de integración. Voy a ir a Project 3, y voy a hacer un análisis, ya, para ver aspectos de la modularidad, la modularidad de mí. Voy a dar un poco de agua. Ya, esta es la supuesta fotografía que deberíamos ya ver, que, si se fijan, en la parte, tenemos una parte anterior, una parte posterior del ANTMA, con colores. Eso es lo que yo les voy a mostrar ahora, que son módulos, al cual yo quiero revisar y quiero comprobar si realmente hay modularidad en el ala, mediante alguna pregunta. Entonces, voy a volver a MorphoJ. Entonces, para poder calcular modularidad, simplemente debo seleccionar, ya, ya, el dataset, la matriz de covarianza. Ya, tienes el dataset, tenemos la matriz de covarianza. Y voy a ir a la opción Covariation, Covariation, Modularity, Evaluate Hipótesis. Voy a marcar la opción y me va a abrir, entonces, Covariation, Modularity, Evaluate Hipótesis. Y me va a marcar esta ventana que está acá, en la cual tengo diferentes ventanas subventanas. En la primera subventana tengo el análisis, después tengo la selección de los subsets del ANTMA en la cual yo ando buscando medir modularidad mediante MorphoJ. Les recuerdo que MorphoJ tiene sus requisitos con problemas en el índice de RB, simplemente esto es para mostrarles cómo se puede hacer y que ustedes luego deberían, si lo hacen vía MorphoJ, deberían corroborar sus datos vía ya CRZ en R. Entonces, tengo mi subset del ANTMA y yo quiero, tengo una hipótesis a priori, que era la fotografía que les mostré, ustedes la tienen, esa es una hipótesis a priori. Cuando uno trabaja con modularidad e integración y quiere ver si es que dos elementos son modulares, es porque tienes una pregunta a priori que quieres responderla. ¿Por qué son módulos? ¿Cuáles son las características tanto del desarrollo funcionales o etcétera? Que tú te hagas la pregunta para que ¿por qué son dos estructuras independientes o funcionan de alguna manera independiente? Una con la otra. Entonces, yo tenía la fotografía y en la fotografía tenía algunos que correspondían a la parte ya posterior y otros a la anterior. Para seleccionar que un larmac corresponda a un módulo independiente el uno con el otro, yo tengo dos formas. La forma 1 es, por ejemplo, voy a tomar el punto 1 con el mouse, lo marco y arrastro donde está el azul que dice set 2. Si se fijan, cambio de color. Apreto 1 con el mouse, lo dejo apretado, no suelto hasta llegar al set 2 y ahí cambio de color. ¿Les funciona eso? Quiero saber si que logran arrastrar el super. Ya, hay gente que a veces no les funciona y no pueden apretar y no se arrastra el... Entonces, la opción que cuando no se puede arrastrar, que eso es lo que les quiero mostrar ahora, hay otra opción, es el cuadro que está al lado derecho, te da la opción de tú elegir el set de landmark. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir al landmark 3 que está acá, el landmark 3 y le quiero decir no, perdón, al landmark 2 o al landmark 3 ustedes ven cuál quieren y le dicen lo marcan en el cuadrito, en el caso voy a marcar el 3 y marco acá donde dice set. Quiero que el landmark 3 corresponda al set 2. ¿Ya? Entonces, quiero que el landmark 3 seleccione el landmark 3 sea del set 2 y aprieto ya asignar. Y ahí, esta vez también cambio de color pero sin arrastrar. ¿Ya? Entonces, tengo el 1, el 3 y el 2. Entonces, a los que no les funcionó, ¿les funcionó ahora? Esa es una pregunta para el que no le había funcionado. Esta vez debió haber cambiado el color. Como en la foto, como en la foto que tienen el landmark 2 no es azul, yo lo puse azul para mostrarles el ejemplo, voy a mandar, voy a marcar el landmark 2 o lo puedo hacer acá, marcar el landmark 2 y poner set 1. ¿Ya? O tomar el landmark 2 y moverlo al set 1, arrastrarlo. ¿Bien? Recuerden que estamos en la opción que dice Select Subset of Landmark. ¿Ya? Que es la segunda. Entonces, ahora, lo que usted, cuando alguien quiera calcular una hipótesis de modularidad, una hipótesis de que dos módulos son completamente independientes, lo que tienen que hacer es decirle al software cuál es su hipótesis. ¿Ya? Y mi hipótesis es que ya los landmark de la fotografía, que eran los landmark 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o sea, del 1 al 8 sin contar el 2, ¿Ya? Del 1 al 8 sin contar el 2, corresponden a un set independiente y los otros a otro set independiente. Entonces, 1, 3, el 4 lo puedo arrastrar al azul, fíjense, el 7 lo puedo arrastrar al azul, puede ser cualquier orden. Como también puedo marcar el 5 con el control, dejo apretado el control los que tengan en Windows o en Mac los que puedan para subseleccionar más, puedo marcar el 5, el 6 y el 8 y los asigno al set 2. Y ahí yo tengo asignadas las hipótesis que correspondería a mi módulo posterior y módulo anterior que está con rojo. Entonces, una vez ya seleccionados los colores, que es del 1 al 8 sin contar el 2, voy a dar aceptar. Voy a dar aceptar. Me vuelve a la ventanita del análisis. Ya, al volver a la ventanita del análisis yo puedo ya responder lo que dicen los cuadros ahí que es el nombre como también tengo la opción de ir a la tercera ventana que era que dice modificar ya las conexiones entre puntos o sea, los factores de covariación que hay entre el landmark ya, los links. Uno puede hacer esto y puede cambiar links, es decir, que el landmark 2 conecta con el 10 así como conecta con el 4, pues fíjense que el 2 conecta con el 10 pero también conecta con el 11 y también conecta con el 13 como también conecta con el 4 y con el 3 y con el 1. Yo puedo quitarle una conexión, por ejemplo, de que el 2 conecte con el 3 y la puedo buscar acá cuál es cuál es 2 con 3 y cuando la encuentre la puedo eliminar. Entonces, porque probablemente no tiene o puedo agregar una más, una línea más y esto se puede cambiar el gráfico de conectividad de cada uno de los sets de landmark. Yo no lo voy a cambiar, lo dejé a priori como el que te entrega el programa, como son las conexiones entre estos puntos y voy a volver a la ventana que dice Start Analysis. Y acá voy a cambiar el nombre, dice Modularity Hypothesis, en este caso voy a poner anterior versus posterior. Para darle un nombre a la primera hipótesis de modularidad que estoy pidiendo al programa que me haga. Esto es así súper simple. Y luego me dice, hay una ventana que dice ¿Quieres que evalúe los Contiguous Partition Only? Que son ya solamente las líneas que estén cercanas de un landmark al otro o ¿Quieres que evalúe todo? ¿Ya? Todo, 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 todo. entonces yo le puedo quitar ese set y va a demorar un poco más el software pero va a evaluar con todas las posibilidades de conectividad de cada landmark uno con el otro en base a tu hipótesis. Pero si le marco esto solamente va a ser las cercanas al landmark. entonces yo lo voy a sacar para que me evalúe todo y voy a dar a aceptar. Al aceptar me muestra lo que ya les había mostrado en la clase pasada que es esta distribución de valores en un histograma de los índices de RB que era ya la modificación del índice de Scoffier que te muestra el efecto de la covariación entre la hipótesis de modularidad. En este caso me está mostrando que mi valor de RB tiende hacia la derecha con un valor de 0.4 algo. Yo puedo ir entonces a resultados voy a resultados y voy a bajar al final y me voy a fijar que acá está el valor del coeficiente RB de 0.42 ya 0.9 etc. Por ende el valor de RB es 0.4 ya ok no es bajo pero además la flecha si me voy a graphics la flecha tiende a la derecha por lo tanto esto cuando uno trata de explicar los resultados de modularidad base RB de morfo J cuando la flecha tiende a la derecha del histograma es porque tu dataset no es modular no hay modularidad hay más integración que modularidad por ende estos datos yo estaría diciendo mis dataset la hipótesis en la cual el lado anterior y el lado posterior de mi configuración mi hipótesis es que son independientes por lo tanto son módulos el valor de RB al encontrarse con una tendencia hacia la derecha y ser de 0.4 algo me indica de que no son módulos sino que son ya esas dos estructuras tienen alto nivel de integración entre sí por lo tanto no funcionan como formas independientes funcionan como formas ya estructuras completamente integradas entonces lo contrario a esto sería no tengo no traje un ejemplo de modularidad podría haber traído lo contrario a esto sería que la flecha roja estaría a la izquierda un 0.2 por ejemplo y que me indique de que estos sets son modulares por ejemplo voy a hacer una prueba al azar y ustedes la van a hacer conmigo vamos a ir a project 3 ya volvemos a project 3 voy a marcar la matriz de covarianza nuevamente voy a ir a covariation modularity evaluate hipótesis volve acá estoy haciendo una nueva voy a ir entonces a seleccionar los subset de la max de una nueva y esta vez voy a hacer una imaginaria ¿ya? en la cual voy a decir que la parte derecha y la parte izquierda lateral ya son independientes la hipótesis no sé tendría que imaginármela en algún aspecto funcional podría ser pero es como ustedes tienen que ir probando con sus hipótesis esto funciona de la misma manera en R de la misma forma ustedes a R le dicen el set de módulos independientes que quieren ustedes le van diciendo ya simplemente con un código que uno corresponde a tal dos corresponde a tal etc solo la única diferenciación entre lo que estoy haciendo acá con ventanas es que el problema es la sensibilidad del ERV a mayor cantidad de datos y mayor cantidad de individuos entonces voy a hacer un ejemplo ficticio y voy a decir que hasta aquí hasta hasta el 10 son todos un un módulo y del 11 hasta el 8 y 14 son otros entonces voy a marcar ustedes ustedes pueden hacerlo marcándolo acá también que es el 1 2 y 3 1 2 3 4 pertenecen al subset 2 ok asignar 1 2 3 4 al set 2 ok ok ya y voy a decir que 6 y 7 entonces tengo una hipótesis nueva diferenciación de la otra recuerden que tienen que marcar select subset of landmark y tengo que del 1 2 3 4 5 6 7 y 10 son del subset 2 y la otra del subset 1 es mi nueva hipótesis de modularidad pregunta no sé funcionalidad etc puede ser le doy a aceptar me va a mandar a la la ventana de la el nombre y voy acá a poner un nombre que es modularity hipótesis ya acá yo le voy a poner simplemente 2 y además voy a dejar contiguous partition only voy a dejar marcado que evalúes solamente con ellas con las que están cercanas y voy a dar aceptar fíjense que pasa ahora ahora encontré de que la flecha tiende directamente a la izquierda con un valor alrededor de 0.3 supongo no sé cuánto será lo voy a mirar en resultados voy a resultados 0.23 0.3 justamente 0.31 y tiende a la izquierda entonces el subset que elegí ahora que no tengo idea la razón pero es modular me tiende a la modularidad la flecha a la izquierda número de valor de RBS que va entre 0 y 1 más cercano a 1 a 0 perdón y la flecha a la izquierda del gráfico histograma de RBS modularidad entonces acá yo les quiero de inmediato decir de que esto es completamente al azar por ende yo no tengo una pregunta biológica de lo que estoy haciendo aquí entonces no podría a priori decir que lo que está aquí está bien sino que es un aspecto del índice entonces hay que ser cuidadoso y lo que ustedes anden buscando como como módulos ya que representen la variación entre sus sets obviamente sean reales y que anden buscando lo que lo que corresponde a su análisis en particular ya pero bueno simplemente comentarles que esto ocurre de la misma manera en R y es súper importante tener en cuenta la biología de las relaciones que están buscando así se calcula la modularidad en morfo J es súper simple no tiene altos niveles de complejidad ¿qué es lo complejo? lo que está detrás lo que es la biología lo que es la pregunta obviamente tu set de datos cuando son más grandes recuerden mayor número de datos hay una influencia en el índice de RB entonces considerar de que RB tiene ya esos problemas de asociados a los datos bien entonces voy a ir a Project 3 y les voy a comentar que ¿qué más puedo hacer con este set de datos? lo que puedo hacer es calcular un PLS voy a calcular un PLS con los set de datos también que es un PLS que es para calcular integración pero con ya los mismos datos con una configuración de LATMAR no con bloques entonces voy a marcar mi matriz de covarianza marco la matriz de covarianza voy a ir a a Covariation Partially Square esta vez PLS y voy a ir con Within Configuration entonces un PLS entre las configuraciones de LATMAR le voy a dar Aceptar y acá les voy a mostrar una pillería de MorfoJ que por si tienen no sé 150 LATMAR la pueden solucionar que es simplemente tomando una hipótesis anterior entonces si se fijan si ustedes tienen abierto MorfoJ en este momento aquí tienen la que hicimos justo anteriormente esta y tenemos la otra acá arriba que está en hipótesis tenemos la 2 y tenemos el último con el que estamos trabajando ya son simplemente las pestañas que están arriba la 2 la otra que hicimos la primera vez y acá yo lo que voy a hacer es clic derecho en la primera que hice y voy a poner Copy Information Copy Information lo marco voy a volver a la anterior y voy a ir a la que estoy trabajando ahora y acá donde dice Select Subset Set of Landmark clic derecho Paste Partition y acabo de pegar el subset de Landmark de la hipótesis anterior en el nuevo que quiero hacer de PLS recuerden que acá voy a calcular ya el valor de RB de la covariación entre dos sets de Landmark entonces probablemente va a ser lo mismo entonces voy a hacer lo mismo voy a ir a la hipótesis anterior voy a clic derecho Copy Information clic derecho Copy Information en la anterior de las pestañas de arriba y voy a volver a la mía ya voy a limpiar esto que hice recién y voy a clic derecho Paste Partition y se acaba de copiar ya el valor de los que copié anteriormente la hipótesis anterior y simplemente una vez copiada doy aceptar y puedo poner acá el nombre dice Name of Landmark es una PLS Within Configuration o sea entre tu set de Landmarks en la cual veo anterior versus posterior ¿Quieres que evalúe un test de permutación para ver si que realmente esta relación de covariación entre el set A con el set B son significativas o no? yo le puedo marcar ok cálculame un test de un valor P de la permutación que diga que mi set 1 con mi set 2 ya son independientes o son o cuál es el valor de RB de covariación de ellos doy a aceptar y me calcula un PLS ya en donde tengo bloques de relación entre dos sets esto nosotros lo vamos a hacer se puede hacer cuando calculas partes de organismos ya que no tienen el mismo número del ANMAR se puede hacer en PLS dos bloques y en resultados voy al final ya tengo mi overall strength of association que es el valor de RB y es de 4 0.4 ya 2 que es relativamente alto que está indicando de que ya ese es el nivel de fuerza de la covariación entre los LANDMAR que yo elegí A con los LANDMAR que elegí B en base a RB y que ya la permutación de que estos son independientes es significativa de alguna manera pero en realidad eso no no me está diciendo mucha información a lo que yo ando buscando ya simplemente que hay un valor de 0.4 de relación entre estos LANDMAR no tiene mucho sentido depende de lo que andes buscando si la la hipotesis de modularidad me dijo ya que eran integrados probablemente eh habría que tener cuidado lo otro que podríamos hacer es eh buscar otras de las preguntas está ocupado ups no sé qué pasó algo sonó eh uno podría seguir testeando detalles asociados a este índice ya eh puedo ver si es que hay una influencia como dicen en el chat sobre la localidad y el sexo entre otras cosas ya haciendo un pool within group de la misma ya la misma pregunta entre otras cosas pero eh simplemente confirmarles que la recomendación directa es que vayan fuera vayan a hacer esto en R porque eh de 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 todas maneras el índice de RB que me dio un 0.42 tiene problemas asociados al set de datos ¿ya? pero eh como es un curso hay que mostrarles que todo se puede hacer y de esta manera se puede calcular eh la integración y modularidad mediante MorfoJ bien eh ahora vamos a abrir el dataset de ecomorfología ¿ya? ese fue el paso un paso muy rapidito de eh la parte de integración y modularidad yo entiendo que sea muy corto pero en realidad prefiero no ir más allá porque en realidad ya no se usa es algo que que está completamente dejado entonces voy a ir a file en este caso vamos a abrir el archivo 3D para que vean que no me he olvidado de que la clase de hoy era 3D así que por lo menos para que podamos ver algo en 3D eh y no decepcionarlos de que había una clase de 3D y que teníamos algo de 3D entonces vamos en el mismo en este mismo archivo lo que voy a hacer simplemente es acá quizás bajarlo si fijan hay una pestañita que yo puedo juntar toda la información y ahí queda entonces voy a crear ahora un new dataset y voy a abrir el de ecomorfología eh antes de que vayamos al de ecomorfología yo les quiero comentar de que eh déjenme ver si tengo el paper y se los puedo mostrar aquí si lo tengo voy a compartir mi pantalla a lo que les voy a mostrar ahora eh lo que les voy a mostrar ahora corresponde a dar parte porque es un pedacito de este paper que está aquí que es del Biological Journal of Linean Society eh que es de Sarah Elton con Andrea Cardini que lo que hacen es ver ya la variación en divergencia de poblaciones en África de monos ya y quiero que vean este gráfico este este mapa en este mapa yo tengo diferentes especies subespecies de monos que eh están distribuidos fíjense los triangulares que son los sebáceos sebáos perdón están en esta parte ya oeste norte de 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 África y otros están más asociados a la zona de Sudáfrica Cape Town eh entre otras partes ya de la distribución de esta especie de monos entonces eh la idea es poder ver esta asociación con lo que ellos hacen son diferentes índices ya calculan tamaño calculan eh PCAs fíjense que no están no es tan eh elaborado están los PCAs en sus diferentes grupos ahí tienen eh grados con latitud algunos análisis en cuando te usan un mesh 3D de un gráfico y lo utilizan para poder calcular eh la forma de estos datos voy a volver a MorfoJ acá estoy déjenme voy a poner el chat por si alguien pregunta algo no los pierdo aquí está bien entonces eh lo que voy a hacer ahora va a ser abrir el nuevo set de datos ya el set de datos yo lo voy a buscar a la práctica 5 entonces file create new data acá le voy a poner eco morfología 3D entonces vamos a cambiar la dimensionalidad del dato en este caso la dimensionalidad es 3D entonces marcamos tres dimensiones luego lo que voy a hacer es marcar el que no hemos marcado nunca que es morfológica el tipo de datos es morfológica a lo que me refiero ahora es que estos LAMAC fueron digitalizados y creado un wireframe utilizando otro de los softwares de morfología geométrica que se utilizaba para LAMAC 3D que partió cuando esto partió me refiero a varios años atrás más de 15 años atrás morfológica se utilizaba para poner LAMAC en 3D luego esto evolucionó a EVAN EVAN TUD que es del laboratorio de Polo Higgins bueno parte de ese slice era parte de la creación de morfológica y vamos a buscar el data yo lo tengo entonces en la práctica de ecomorfológica y vamos a abrir el que dice dataset morfológica ya verbets geography morfológica entonces no olviden haber dejado marcado morfológica y haber dejado marcado 3D porque si no no va a abrir y crear dataset me va a crear el dataset acá está ese es el nuevo ecomorfológica 3D y el wireframe inmediatamente eso es bueno porque tengo al tiro el dibujito del archivo 3D entonces este procedimiento lo sabemos completamente de memoria vamos a hacer procrustes marco ecomorfológica y new procrustes fit mantengo tal cual no hago ningún cambio voy a hacer perform procrustes fit ahora si se fijan acá al hacer procrustes fit tengo tres ejes eje uno con dos uno con tres y dos con tres o sea estoy viendo mi estructura tanto de lado atrás set los que no pueden abrir esto es porque no han marcado la opción que les manqué en create new dataset 3d morfológica ya entonces puedo fijarme que ahora tengo un dataset que está digitalizado de forma 3d en la cual está tomando mis puntos como semi latmark como latmark recuerden que morfoj el sliding lo transforma en latmark estamos trabajando con latmark ahora y puedo ya darme cuenta así sin poner unir puntos que podría ser esto un cráneo de un monito project 3 y ahora voy a hacer una matriz de covarianza una matriz de covarianza de mis datos preliminar generate coherence matrix generate coherence matrix marco ecomorfología y si ustedes se fijan son curiosos acá dice groups que es cuando uno agrega los clasificadores bueno en este dataset ya venían incluidos los clasificadores de latitud y longitud geográfico pero les voy a mostrar que también se pueden incluir ustedes pueden agregar esos valores a sus datos voy a dar ejecutar marqué S y S ejecutar tengo mi matriz de covarianza la tengo si yo voy al dataset acá ecomorfología 3D yo puedo ir a preliminar y puedo ir a edit covariate no edit classify edit covariate y puedo en este caso están agregados ya pero puedo yo agregar un valor de covarianza de estos datos ya sea por ejemplo si tienes 50 datos de 5 poblaciones y esas 5 poblaciones están a diferentes grupos de altura yo puedo ver acá por ejemplo que del 1 al acá son 23 del 1 al 4 es la población que está a 1000 metros entonces yo puedo acá agregar uno que diga altitud y puedo poner 1000 1000 1000 etc ahora si se fijan acá todos tienen valores distintos porque son ya colectas de o de presencia de ausencia o de fotografía o de muestras de museo de cráneos de estos monos para el paper que les mostré justo anteriormente entonces voy a ir atrás para mostrar cómo hice esto ya simplemente ya había hecho la matriz de covarianza volví al dataset original que es ecomorfología y les comenté bueno yo quiero agregar otra variable una altitud por ejemplo no la conozco pero la la quiero agregar y para agregar una covariable que no es un clasificador como ya lo que yo había visto antes una covariable de altitud por ejemplo yo voy a ir simplemente a preliminar edit coverate no edit classifier edit coverate acá ya están incluidas las que venían con el archivo porque venían de una digitalización en la cual yo extraje esos datos completos y los puse acá entonces venían ya con eso entonces simplemente si quiero agregar una más voy a poner add coverate ahí dice add coverate y por ejemplo altitude obviamente esto es falso yo lo voy a hacer acá para mostrarles cómo se hace después la voy a borrar altitud ok y me agregó una variable de altitud que no tengo y yo puedo dar doble clic acá y poner no sé 1500 metros de altura ya doble clic acá y puedo decir que este no sé fue capturado a en realidad 230 metros a nivel del mar etcétera y ustedes entonces pueden agregar todas sus covariables que ustedes quieran en base a sus datos ya que ustedes estén trabajando en este caso son solamente 23 individuos ya no son altos individuos son cráneos de mono y si algo está mal simplemente la pueden marcar acá en el cuadro de abajo la marcan yo voy a borrar altitud obviamente y delete covariance fuera se fue la variable de covariance de altitud y entonces así pueden ustedes crear temperatura pueden crear humedad pueden crear lo que ustedes anden buscando ya es muy importante que si trabajan con organismos que se les puede medir la temperatura por forma independiente es mucho más fácil porque cuando el valor es lineal es un poco más complicado por ejemplo colectaste una trampa 50 individuos y la temperatura va a ser igual para los 50 individuos entonces va a quedar una línea ya voy a darle a aceptar sé que ya tengo covariables entonces agregadas pero primero quiero jugar un poco quiero mirar mis datos 3D entonces voy a hacer un PCA un componente principal ya entonces la voy a agregar acá me hace una pregunta si la variable la covariable debe ser sí o sí numérica sí sí es numérica porque debe hacer un cálculo yo he utilizado variables no numéricas como por ejemplo tipo de suelo le asigné un número en realidad pero tampoco el análisis es muy efectivo entonces hay que buscar elaboraciones de índices en este caso para cuando no son numéricas en el trabajo que le mostré en la clase pasada de Puchel que él lo que hacía era estimar la locomoción o sea si había si estos saltaban o si estos movían entre árboles lo que hizo Puchel Tomás lo que hizo fue buscar un índice para este tipo de locomoción y ingresó un nivel de índice ya también puede ser genotipos también pueden ser acá lo lindo esto es que las covariables pueden ser variadas y ahí pueden ser diferentes tipos de covariables voy a hacer un PCA voy a marcar la matriz y voy a ir a Variation Principal Component Analysis y me voy a quedar en la primera pantalla que es el PC1 y antes de hacer nada acá yo voy a ponerle el Wireframe voy a ponerle para que se vea el dibujo de lo que se hizo entonces voy a ir a Change the Type of Graph Wireframe Graph entonces clic derecho Change the Type of Graph Wireframe Graph y acá ya ya veo algo ya veo un mono o veo un cráneo de un mono lo posible puede ser solo que me queda el Starting Shape me queda marcado atrás que es el Starting Shape es el Alborate Shape del promedio de mis datos y yo lo voy a sacar porque no quiero ver ese Starting Shape y lo saco ya les mostré en dos clases les mostré cómo se hacía eso les voy a repetir voy a ir a Preliminar Preliminar Set Option for Shape Graph Preliminar Set Option for Shape Graph selecciono y voy a ir a las de Wireframe porque estaba usando Wireframe acá me muestra todas voy a ir a la de Wireframe que es la tercera esta es Lollipop Transformation Grid Wireframe y voy a desmarcar el Starting Shape lo desmarqué acá puedo sacar los números etcétera una vez desmarcado esto voy a dar aceptar y acá yo como no se ve simplemente voy a cambiar de una ventana a otra voy a cambiar acá de la ventana que está en la arribita voy a volver a la ecomorfología y voy a volver de nuevo a que soy pastel tiene que ser el cuarto yo les dije el tercero no tiene que ser el cuarto voy a Preliminar Set Option for Shape Graph le saqué al Outline no al Wireframe le saqué a este que dice Warped Outline Drawing ese es el dibujo me equivoqué tengo que ser el otro tiene que ser el último el que dice Wireframe Graph ahí sí ahí le saqué al último el Starting Shape y voy a darle a aceptar y ahora sí que sí cambio y vuelvo etcétera excelente entonces acá ustedes pueden ver el PC1 con el tipo conectado a los Wireframes y pueden ver ya los diferentes ejes entonces si le dan clic derecho acá pueden ir a Choose Access to Display Choose Access to Display y le puedo cambiar acá al 1 con el 3 2 con el 3 como esto yo lo hice rápido ahora lo voy a volver a mostrar lo que hice simplemente fue ya dar puse voy a volver acá clic derecho Change the Type of Graph Wireframe me muestro el dibujo y luego le quité el azul al quitarle ese azul celeste que estaba simplemente en Preliminar Set Option for Shape Graph Preliminar el último y fui al último que era Wireframe Graph Wireframe Graph saqué el Starting Shape lo dejé deseleccionado ya deseleccionado a aceptar y luego cambié una ventanita arriba cambié una por otra volví a la misma y desaparece el azul y acá entonces lo que les voy a mostrar era que puedo cambiar el eje Choose Access to Display entonces voy a poner el 1 con el 3 entonces lo que hice fue el cráneo verlo por atrás si se fijan están los detalles de cómo se podría ver un cráneo digitalizado en 3D y ahora lo voy a ver ya lo estoy viendo por detrás lo voy a ver por acá entonces voy a ver el 2 con el 3 entonces cambia la cosa la información es distinta la cantidad de información es mucho mayor obviamente la posibilidad de poder observar ya sigo teniendo una desventaja voy a volver al 1 con el 2 mi desventaja es que no tengo la opción en MorfoJ de mover yo la digitalización es muy simple o es el eje 1 con el 2 o el 2 con el 3 etcétera pero en otros aspectos de la morfometría 3D uno tiene la facilidad de tú girar a tu conveniencia y a tu gusto la vista que quieras hacer del cráneo 3D por eso es bueno a veces ir a otro software para estos tipos de análisis pero se puede hacer en MorfoJ no es que no se pueda hacer está la opción y voy a ir a los agent values me fijo que el componente 1 ya es bastante alto en consideración a los otros está en el 20 algo ya ojo el mito de que el componente principal 1 sea ultra alto y que los demás entre todos cumplan una alta cantidad de variación es un mito ya mientras mientras estemos viendo algo de variación porque si no vemos nada es porque realmente no hay ni una cosa biológica que responder entonces acá yo veo los puntos en el PCA y puedo agrandarlos voy a resize data points voy a poner 20 creo que es mucho voy a poner un poco más chico 15 y le puedo dar color color data acá a los grupos entonces le voy a cambiar a uno de los verdes que hay dos verdes y ok entonces ya puedo ver el gráfico del PCA en donde tengo cada uno de mis individuos pero yo ando en búsqueda de la relación que hay de estos individuos en el gráfico de la foto que les puse en la carpeta de la práctica que la foto que les puse era la distribución de los verdes no sé si se acuerdan que yo las voy a poner acá esta era la foto ya voy a acercarla un poco que era estos cráneos ya y quiero ver su distribución entonces lo que voy a hacer es ver la distribución y qué tal se conecta la covariancia de la variable de latitud y longitud con la variable forma entonces cerré la foto vuelvo a morfo J y voy a ir a Project 3 y con esto ya estoy llegando casi al final y de la matriz de covarianza de mi dataset ya de ecomorfología de la matriz de covarianza voy a hacer en covariation un PLS de dos bloques partial lead squares two separate blocks PLS de dos bloques bloque uno forma forma shape shape pero primero busquen el dataset entonces el dataset era ecomorfología 3D así se llamaba el nombre del dataset luego me dice cuál es la matriz que vas a usar yo voy a usar la matriz de mis procrustes coordinate que es forma ya y me dice cuál variable proprustes coordinate entonces marqué el dataset 3D la matriz y la variable y luego me voy al bloque 2 y en mi bloque 2 también proviene de mi dataset ecomorfología 3D pero esta vez la covariate covariate y voy a probar calcular la covarianza de la forma con latitud y longitud entonces voy a marcar latitud y voy a marcar control o la opción que ustedes tengan en Mac para dejar dos marcados latitud y longitud con la forma entonces así yo puedo ya imaginarme a África que tenía que es el dataset de estos datos de estos monos que tiene tanto especímenes en una zona por longitud y en otras zonas por ya latitud del continente y tengo las variables ya numéricas de latitud y longitud que las voy a correlacionar ahora con la forma del cráneo del mono nombre simplemente PLS COVA PLS dos bloques forma versus latitud y longitud y voy a pedir que me calcule ya una permutación en la cual me indica que la hipótesis nula es no relación de covarianza ante la latitud y longitud con la forma y voy a dar ejecutar entonces acá me calculo yo acá lo que puedo hacer también es poner el dibujo tengo el bloque dos que son mis dos variables de latitud y longitud luego tengo los porcentajes de PLS de covarianza y luego tengo esto que no se ve ya que es el PLS scores block uno versus block dos que es lo que yo quiero ver ando buscando esta relación y como no se ve yo simplemente tengo que hacer clic derecho acá y quitarle esa opción que dice use same scaling for both access son escalas distintas entonces les voy a quitar esta opción para que me muestre ya las escalas de cada uno entonces ahora tengo mi eje ya de forma y mi eje de covarianza en un PLS en un partially squared que tal me va a revisar la influencia que hay entre la covarianza de latitud longitud con forma y voy a poner acá que me agrande un poco estos puntos a 15 y que me ponga el color de estos datos entonces marco me fijo que no sean los mismos colores ya entonces yo acá este así no le voy a poner un negro ya y por ejemplo a pita que tiene también un azul similar a saba le voy a poner no sé un globo y ese como verde le voy a poner un verde más oscuro ya ustedes pueden poner el color que ustedes quieran ya esto es totalmente opcional ok entonces ahora ustedes se fijan acá que el PLS me está mostrando ya la relación que hay entre sus variables ya latitudinales y longitudinales con la forma entonces yo puedo ver que saba está agrupado de arriba ya interesante luego tengo a tant que está entre medio de estos dos y sets que son relativamente similares entre sí entonces yo lo que puedo después es hacerme la pregunta si realmente hay una diferenciación tanto en longitud con latitud con la forma y si esta ya realmente tiene alguna relación con lo que yo estoy viendo con lo que es la longitud en África entonces para eso yo lo que tengo que hacer simplemente es ver si es que me da sentido lo que estoy buscando o no biológicamente para eso me voy a fijar donde estaba la localitud entonces si me fijan saba que era que estaba en el PLS está acá entonces sí claramente tenía algo de diferenciación luego tant que era las x fíjense tant que estaba entre medio está acá las x están casi al lado de los triángulos y están cerca además otra población cerca de los cuadrados acá y los cuadrados son pijerti tus pijertirus algo así y son los verdes que están acá abajo en el que ustedes están viendo ustedes su propio PLS voy a volver al PLS acá está bien entonces ahí de una forma súper simple les mostré que tengo la opción luego tengo los valores tanto del bloque 1 de forma como los valores ya del bloque de temperaturas perdón logitudes y latitudes entonces voy a resultados ya voy a ir al final de los resultados y tengo mis valores también ya de rb que en este caso en realidad en morfo j lo bueno sería fijarse en otros valores que no sean rb recordar también por lo mismo bien eso es así de simple se ve obviamente no es realmente no es tan simple cuando uno lo podemos hacer en 2D claro que lo podemos hacer en 2D esto es tanto para 3D como 2D tú ingresas simplemente los coverage que tienes y ya está no hay problema alguno con que dataset lo hagas ¿cómo se amplía el gráfico PLS? chuta vamos a vamos a ver el gráfico de PLS que está acá lo importante bueno lo que hice yo fue poner acá use the same scaling for both axes al apretar ahí queda chico y al sacarle ese cuadro se agranda y yo puedo ver realmente que no son diferentes ejes de variación para ambos son distintos ¿ya? bien esto fue muy cortito en realidad una representación básica porque la verdad de las cosas que ecomorfología integración y modularidad no son relativamente básicos como dice el curso de introducción básico a la morfometría entonces lo importante es que lo que yo quería hacer con ustedes acá era mostrarles que se puede ¿ya? los valores de RB preguntan ¿cómo se pueden interpretar? los valores de RB son valores que te ven intensidad de la covariación ¿ya? normalmente el RB ¿ya? el RB mide la covariación entre los bloques que tú eliges pero está sometido a problemas si te fijas el RB acá bajito fue pequeño pero además si te fijas también yo estaba tenía como más de 20 más de 25 individuos no tenía entonces me hace pensar que me hace pensar lamentablemente me hace pensar que probablemente hay un problema en el RB que estuviera influenciado mi número de datos o no entonces es súper importante pensar de que lo teórico debería ir a otro software y probar con otro valor de intensidad de covariación ¿ya? para esto R tiene en geomorf y morfo también para hacer estas relaciones entre covariance entre ambiente y forma también los puedes hacer con 12 estructuras del almar distintas que tengan número del almar distinto los pones uno por un bloque distinto y el otro en el otro bloque ya entonces me preguntan cómo construyes el archivo txt para realizar estos análisis lo voy a mostrar a ver déjenme ver acá tengo uno no es el que no es el de este pero igual puede servir lo voy a mostrar acá ahí está si lo ves ahora se ve el archivo de bloque notas que realmente está hecho en un excel pero acá está en txt que es un excel con diferentes tabs entonces tienes que tu primero tu id que es el nombre ya de este caso era otro dataset de otros monos y luego tiene estos son los índices que ya comentaba de locomoción del paper de Thomas ya entonces puedes ir poniendo los valores con tu individuo que tu individuo tiene tal tipo de locomoción y así voy a responder algunas preguntas si es que hay si incluyen más especies ya ¿cómo se hace la interpretación de los valores del PLS? del PLS te refieres al gráfico ya hay bloques ya los bloques el bloque 1 y el bloque 2 son el bloque 1 es tu forma el bloque 2 es longitud y latitud en este caso entonces los valores acá están asociados en un espacio que es un espacio creado que es el valor el espacio en PLS ya no es el mismo espacio de forma creado con la correlación de estos datos por lo tanto lo que hizo fue que en el PLS1 que tiene una forma diferente además con longitud y longitud distintas quedan arriba y significa que son tanto distintos en longitud y latitud como en forma luego eso se tiene que ver si tiene sentido con los valores de covariación y también con los que tú estés viendo en forma real de tus datos ¿qué más? ¿si incluyes más de una especie es necesario ver señal filogenética? claro por supuesto o sea teóricamente si tú quieres incluir algún efecto de la filogenia en este caso deberías por lo menos tratar de tirar algún análisis de señal filogenética que en este caso utilice la variable como coordenada a testear que significa que ejemplo formas similares formas similares entre especies son similares en la filogenia y ahí podrías tener señal filogenética por forma eso lo vamos a hablar la próxima bueno el viernes que el viernes es la última clase del curso hemos llegado directamente al final en la cual vamos a hacer una clase de filogenia y evolución con metida geométrica espero espero no ser ser breve en la clase de la próxima semana pero me parece que no va a ser así porque hay mucha gente que no ha visto aspectos de la evolución y en la geometría geométrica hay una historia bien bonita asociada a esto bien hay una pregunta me parece que hay una pregunta hay una pregunta de Miguel yo voy a le voy a dar el audio ya hola Hugo hola en el último ejemplo que nos acabas de dar aparecen tres gráficos uno que es las dos covariables que has agregado de latitud y longitud y luego aparecen otros dos de bloque 1 y bloque 2 como yo identifico a qué bloque pertenece cada covariable tú la seleccionas tú le entregas el bloque tú le dices cuando tú agregas haces el análisis te fijas que tú pusiste en uno propósito es coordinate y en el otro pusiste el covariate tú estás el de la izquierda es bloque 1 el de la derecha es bloque 2 tú lo eliges en ese momento sí así es ok ok gracias bien de nada creo que hay otra Alfonso ya hola Hugo buenas tardes hola una pregunta un landmark no puede pertenecer a dos bloques ¿verdad? un landmark no puede pertenecer a dos bloques tú dices que en tanto en modularidad no claro no puedes tener un landmark que cuando veas modularía cuando quieres hacer evaluación en la misma configuración claro el landmark que tú selecciones al bloque 1 va a ser del bloque 1 no va a estar en el bloque 2 tú dices por la funcionalidad del bloque ¿no? exactamente claro sí eso es una pregunta típica que uno hace que claro si bien puede pertenecer al bloque 1 pero en realidad el bloque 2 funciona completamente con la otra estructura entonces en este caso no se puede lamentablemente en esta parte no se puede y me parece que cuando lo eligen en R tampoco pertenece a uno o pertenece al otro ok y otra rápidamente si nosotros encontramos que existe anometría y hacemos la corrección y trabajamos con los residuales ¿pudiéramos hacer tanto modularidad como ecomofología con los residuales? pregúntame de nuevo perdón si si nosotros encontramos que nuestros datos tienen un efecto de la alometría y sacamos residuales ¿podemos utilizar los residuales tanto para hacer modularidad como para hacer el análisis ecomorfológico? por supuesto sí claro que sí sí tú puedes calcular tus datos en la cual limpias el efecto alométrico y puedes calcular el efecto de la covarianza a tus datos sin efecto de tamaño como también con efecto de tamaño entonces ahí tú puedes ir probando ambas cosas probando si en realidad el tamaño era producto no sé dimorfismo sexual o que en realidad la influencia del ambiente podría estar influenciando directamente la influencia del tamaño cosas como esas ok muchas gracias de nada Pedro Jiménez hola hola una consulta por favor ¿cómo hago la interpretación? en la ventana de resultados al final me salen unos p valores y unos valores de correlación entiendo que los valores de correlación son precisamente lo que se ve en la gráfica ¿no es cierto? ¿y el resto de valores? ya ¿el p valor que interpreta ahí? ya cuando tú ves el resultados normalmente te va a dar lo principal que tú tienes que ver en este caso sería el valor de RB que es la asociación entre bloques ¿ya? en ese caso creo que daba 0,3,4 o algo así luego lo que te muestra ya luego te entrega la permutación ¿ya? lo que haces es evalúa si realmente estos bloques hay relaciones o no y ves si esta relación es independiente sí o no entonces ahí te entrega un valor p y luego te entrega los singular values para cada efecto de cada bloque y en ese caso lo que te va a entregar en realidad va a ser un porcentaje de explicación de cada uno de los bloques en donde el primero va a ser tu forma y el segundo va a ser tú también esos valores en realidad no 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 son no se usan mucho en realidad no no la explicación de los últimos valores de los singular values no no tiene mucho sentido al menos en la pregunta que te estoy haciendo lo que busca es la asociación aló ahí sí sí una última consulta por favor entonces el valor del RB en este caso que es el que deberíamos fijarnos para esto así es al tratarse de un valor bajo estamos hablando entonces de que si existe una buena asociación al ser un valor al ser un valor bajo claro porque en este caso 0.34 porque claro porque teóricamente si es que lo piensas en el sentido de que 0 es completamente independiente y 1 totalmente asociado sería así ¿ya? habría que verlo de por esa forma ahora hay otras diferenciaciones en estos índices cuando lo tiras por fuera cuando lo ven a los acos yo recomendaría ir a buscar ese índice no bajo RB eso yo lo recomiendo directamente no usen RB para ver asociaciones de datos por darle vale muchas gracias de nada bien me parece que estamos llegando al final Rodrigo no sé si si no quedaría más preguntas por acá bien entonces que bueno que tuvimos la oportunidad de mostrarles de ver un poquito que estas cosas se pueden hacer tener la oportunidad de haber tenido a Nicole con nosotros mostrándonos lo 3D y de paso que MorfoJ mi idea de hoy también era mostrarles que MorfoJ también puede hacer 3D también se puede demostrar análisis 3D entonces lo bonito de la docencia es tratar de ir mostrándoles las opciones aunque sea poco porque en realidad si pudiéramos tener tiempo mucho más tiempo podríamos estar hablando de todas estas opciones sacar R mostrarles algunos ejemplos en R y ir probando pero en realidad el tiempo no hay mucho voy a intentar quizás viernes mostrarles un poquito de cómo se podría calcular al menos voy a intentarlo no se los voy a prometer pero lo voy a intentar cómo se podría hacer un cálculo en R de este aspecto filogenético pero por lo menos en MorfoJ se puede hacer también lo pueden hacer también tiene algunas limitaciones pero por supuesto lo bueno es intentar y saber que están ahí y se pueden jugar hay muchas aplicaciones hay mucho software lo bueno es que los hemos ido descubriendo en el transcurso de las 6 semanas de clase así que con esto les doy las gracias a todos obviamente les doy las gracias a Nicole que creo que ya no está conectada pero les doy las gracias a Nicole por habernos acompañado con su muy bonita clase de 3D por haber puesto la piedra y decir que va a hacernos un curso de digitalización en Viewbox cosa que nos hemos olvidado y se lo voy a recomendar así que con esto doy por terminada la clase del día de hoy nos vemos en la última clase del curso de Morfometría Geométrica espero estén todos porque me gustaría hacer sobre las una de Morfometría de Morfometría